¿Qué es el proyecto de la Teatro de La Habana? El país paró cuando apenas nos faltaban tres minutos para terminar la pieza, es decir, que hace seis meses estamos pendientes de ese estreno. También se nos quedó pendiente el trabajo con Michael Marshall y en el proyecto Diga Creativa a través del British Council. Teníamos pendiente también un proyecto con Saria Sanubi, Embajada de Francia. Tuvimos que suspender la gira a Canadá. La compañía debía estar después de 30 años en el Ottawa Center en Canadá. Era una gira de 15 días y después debíamos regresar a México y presentarnos en Tailandia. Son proyectos que pienso que están detenidos. Como detenido también se nos quedó Beethoven, una producción de la mano del coreógrafo George Céspedes, reconocido internacionalmente para el canal Meso de la televisión francesa. Gracias. 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 Gracias.